Hola, bienvenidos a la Información. Queremos deciros que vamos a sortear dos plazas para las oposiciones del Cervasa. El sorteo será el día 31 de agosto y las condiciones para poder participar en él os las contaré. Bueno, pues para participar solo tenéis que darle a Me Gusta a esta publicación, compartirla y nombrar a uno de vuestros amigos. Y con ello ya es suficiente para participar en este sorteo que, como ha dicho Marta, realizaremos el 31 de agosto. Aquellos que resultéis agraciados con el premio, pues tendréis dos plazas gratuitas para todo el año para prepararos aquí en la Información. ¡Mucha suerte! ¡Chao!